Este video es la segunda parte de nuestro trabajo final de la materia de enfoque estadístico del aprendizaje. Somos Fabiana Rossi y Santiago Alcaide. Nuestro tema son las máquinas de soporte vectorial. El objetivo de esta segunda parte es dar un soporte práctico al desarrollo teórico que ya ha sido realizado en el primer video. Vamos a explorar las funciones kernel de las máquinas de soporte vectorial, vamos a explorar sus parámetros y el rendimiento de los clasificadores aplicados a un caso de estudio que es la identificación prematura de pacientes con enfermedad pancreática. El cáncer pancreático es una patología con alta incidencia a nivel mundial. Sus pacientes tienen una baja tasa de supervivencia y justamente para la supervivencia es clave la detección temprana que es difícil de realizar en estas patologías. Entonces es de gran importancia clínica el desarrollo de una metodología de identificación temprana. Vamos a trabajar con un conjunto de datos publicado recientemente por De Bernardi y colaboradores, es un conjunto nuevo. Y esta base de datos responde a un relevamiento realizado por cuatro centros de investigación. Incluye alguna información sobre los pacientes, como su edad, el sexo, y también información sobre mediciones tomadas sobre biomarcadores urinarios, como la creatinina, LIBE1, REG1B, y TFF1. Inicialmente este conjunto de datos cuenta con tres categorías de pacientes, pacientes sanos, pacientes con patología pancreática, y pacientes con alguna condición benign. En nuestro caso hemos trabajado solamente con los dos primeros grupos, es decir, pacientes sanos y pacientes con cáncer pancreático, independientemente de el centro de investigación en el que fueron tomados los datos en cada caso. Esto nos deja con tres cientos ochenta y un registros. Inicialmente vamos a cargar la libre, las librerías, creamos un tema general para la mayoría de los gráficos, cargamos los datos, y realizamos un breve preprocesamiento. Preprocesamiento está dirigido principalmente a quedarnos solamente con los pacientes sanos y con los pacientes con cáncer de páncreas, y hacer algunas otras transformaciones. Tenemos así nuestra variable objetivo, que es el diagnóstico, otra variable categórica, que es el sexo, y cinco co-variables más, que son todas numéricas, la edad, y cuatro mediciones de biomarcadores. En primer lugar realizamos un análisis exploratorio de las variables, variables, breve, para observar sus distribuciones y correlaciones. Se observan distribuciones muy solapadas, para todas las variables en general, acá están diferenciadas según el valor de la variable objetivo. Las distribuciones están en general solapadas, están lejos de ser distribuciones normales, pero sí muestran grandes diferencias en algunas variables, sobre todo estas últimas tres mediciones de biomarcadores. También hay algunos valores relativamente altos de correlaciones. Bien, el primer paso para nuestro trabajo fue separar el conjunto de datos en un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba, en proporción de setenta a treinta por ciento. Definimos primeramente una función auxiliar para las métricas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar Acuracy y también AUC, área bajo la curva. Esta función va a recibir un modelo, va a recibir un conjunto de datos de entrenamiento y otro de prueba, y el nombre del modelo también para graficar. Generamos una predicción del modelo, tanto para los datos de test, como para los datos de train, y luego calculamos métricas de Acuracy y de AUC. A continuación, esta función auxiliar va a recorrer un intervalo de posibles umbrales de corte, y a partir de esos umbrales se van a obtener predicciones nuevamente para graficar una curva de Acuracy y AUC versus umbral. también esta función finalmente nos va a devolver estas métricas, diferenciadas según el set de datos, sea de prueba o sea de entrenamiento, en forma de una tabla. Bien, vamos a trabajar con una librería que se llama MLR, que ofrece herramientas para trabajar con experimentos de Machine Learning, y para máquinas de soporte vectorial, esta función utiliza por detrás un paquete llamado E-1071. El primer vistazo es a un modelo con kernel lineal. Inicialmente, según el flujo de trabajo de esta librería, hay que definir un clasificador y una tarea. Está la definición de nuestra tarea, con nuestro conjunto de datos y la declaración de nuestra variable objetivo. Vamos a tener nuestro clasificador y finalmente entrenamos nuestro modelo sobre los datos. Estas son algunas curvas obtenidas con nuestra función auxiliar de Acuracy versus umbral de detección, diferenciado en sets de entrenamiento y set de prueba. El máximo para este caso está alrededor de 0,5 en ambos casos y lógicamente superior para los datos de entrenamiento. Las curvas rock son relativamente buenas, se alejan de la diagonal y se acercan a la curva óptima. Esto sencillamente de manera ilustrativa. Son valores bastante altos, de 0,89 en prueba y 0,92 en entrenamiento. Bien, nuestra primera pregunta, en función del desarrollo teórico realizado inicialmente y de la variedad de kernels que hay, es cómo se ve una frontera de decisión para este clasificador. Para tener un vistazo a la frontera de decisión, lo primero que hicimos fue reducir la dimensionalidad del dataset para tener dos dimensiones y poder hacer algún gráfico dada la dimensionalidad de nuestro dataset original. Entonces, si bien esto no va a describir el clasificador real de la tarea que nosotros estamos realizando, nos va a permitir tener una noción ilustrativa gráfica. Extraemos las componentes principales, nos vamos a quedar con solo dos. Afortunadamente, la variancia explicada por las dos primeras componentes es de casi 74%. Vamos a definir una función auxiliar de grilla. Con esta función lo que vamos a hacer es tomar las dos variables, identificar el rango de esas variables y generar una secuencia de valores que va a recorrer toda esa excursión definida por el rango. De esta forma vamos a generar una grilla de puntos espaciados de manera uniforme que nos van a permitir graficar una frontera de decisión. Vamos a darle a nuestro clasificador esta grilla completa, vamos a obtener una clasificación a partir del modelo y los puntos a partir de su clasificación van a graficar por sí mismos la frontera. Bien, definimos nuevamente igual que antes la tarea, nuestro modelo y lo entrenamos y graficamos así las predicciones de nuestro modelo para toda la grilla en puntos de tamaño menor. En puntos de mayor tamaño se grafican las instancias de nuestro dataset reducido lógicamente en componentes principales y con su color rojo o verde se indica si son pacientes sanos o pacientes con patología. Podemos ver la separación lineal de este caso. Definitivamente los agrupamientos de datos si bien están condensados están muy solapados por lo que con una línea recta es esperable que sea muy difícil de separarlos de manera óptima. Ya este problema nos presenta en esta dimensionalidad nos dice que va a ser un desafío obtener una buena separación. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es explorar otros kernels para poder visualizar otras fronteras de decisión. A través de este paquete MLR que en el fondo está trabajando con el paquete E1071 se pueden conocer los parámetros, los valores para el parámetro kernel que se pueden utilizar y que admite el paquete. Tenemos un kernel lineal, un kernel polinomial, un kernel radial y un kernel sigmoide. Entonces a continuación vamos a ver cómo son las fronteras de decisión de estos otros kernels. vamos a explorar en primer lugar el kernel alternativo polinomial y vamos a hacer un barrido para el parámetro de grados para valores entre 2 y 5. Esta sería una frontera de decisión para el grado 2, ya hemos incorporado curvatura, para grado 3, se realiza otro ajuste, para grado 4, que es esta frontera que se observa acá, y para grado 5, la frontera quizá más sofisticada de esta serie de kernels polinomiales. Se puede ver lógicamente que hay puntos mal clasificados por algunos kernels de cierto grado, que son mejor detectados por otro kernel superior. Bien, ahora, ¿cuál es el efecto del parámetro C? Nosotros habíamos visto en el desarrollo teórico que este parámetro tiene que ver con los permisivos que somos para permitirle al clasificador equivocarse en puntos cercanos a la frontera. Esta vez vamos a trabajar con un polinomio de grado 4 y vamos a hacer un barrido para su parámetro C. Para valores nuevamente, entre 2 y 5. Tenemos acá el valor para C igual a 2, para C igual a 3, para C igual a 4, se pueden ver variaciones en la frontera, se puede ver acá que la frontera está cerca de este punto de acá arriba, y acá está en una zona más estrecha, no lo abarca, hasta llegar al valor máximo explorado para nosotros, que es el borde más restricto. Con este parámetro podemos alternar entre fronteras más suaves y menos suaves. Bien, exploramos ahora el kernel radial. Simultáneamente vamos a explorar el parámetro que aquí se incorpora, que es el parámetro gamma. Indicamos entonces en nuestros parámetros kernel radial, vamos a fijar un costo constante y vamos a explorar valores de 1 a 6 para el parámetro gamma. Ya vemos una frontera bastante diferente a las anteriores, para el primer valor de gamma. Para el tercer valor de gamma explorado, vemos acá una frontera dividida en porciones discontinuas por primera vez. Aparece un entorno que circunscribe un espacio que contiene a este punto, y así sucesivamente. Si recordábamos el parámetro gamma, tenía que ver con cuánto nosotros valorábamos el impacto de las distancias entre puntos. En la frontera gráficamente se ve reflejado de esta forma. Finalmente, un kernel más, el kernel sigmoide, se observa una curva muy flexible, pero en este caso ha dejado fuera porciones grandes de puntos que para el observador serían obviamente mal clasificados. Lo siguiente que haremos es una búsqueda de hiperparámetros justamente para encontrar los mejores candidatos, tanto para los parámetros C, gamma y grado según correspondan, como también el kernel. La metodología que empleamos para encontrar la mejor combinación de parámetros. Si bien es sistemática, no es taxativa, como estamos ya acostumbrados. En nuestro caso, podemos utilizar el paquete MLR nuevamente también para ordenar de manera muy compacta esta tarea. El flujo de trabajo nos pide primero nuevamente definir una tarea y un clasificador, igual que antes. Definir una lista de parámetros para optimizar, que en nuestro caso van a ser todos los que hemos visto, parámetros gamma, costo, grado, kernel. Vamos a recorrer los kernels polinomial, radial y sigmoide, asumiendolos a priori superiores al kernel lineal. Y vamos a hacer un barrido con una estrategia aleatoria. Además, vamos a tener una estrategia de validación cruzada, con un split de dos tercios. Bien. Una vez ejecutadas las 30 iteraciones que le pedimos, llegamos a un resultado de parámetros óptimos. Que en este caso son un kernel radial, con grado 1, costo 3.37 y gamma 2.96. En esta ejecución, casualmente, hemos recibido otros resultados. Pero los vamos a utilizar de manera ilustrativa como resultado de una búsqueda. A continuación, lo que vamos a hacer es, ya conocidas la forma que toman las fronteras de clasificación y el impacto de los parámetros, vamos a ponerlos a prueba en el marco del problema práctico que hemos definido inicialmente, la detección temprana de patología pancreática. No vamos a trabajar con la dimensión reducida, vamos a trabajar con nuestro dataset de dimensión original, por lo tanto, no vamos a poder observar gráficamente el desempeño, pero sí vamos a ganar el poder de poner a prueba en el problema real a estos modelos. Los vamos a comparar contra un modelo basado en regresión logística, por ser un modelo de utilización usual en la práctica médica, y también por ser un modelo que nosotros hemos visto durante el cursado de la materia. Vamos a trabajar con distintos kernels. En primer lugar, con un kernel lineal, obtenemos igual que antes, igual que ya hicimos, sus curvas de accuracy y de AUC versus umbral, obtenemos un valor de 0.89 para AUC, en prueba. Utilizamos a continuación un kernel polinomial de costo 2 y grado 3, obtenemos las mismas curvas, más pronunciadas. Vamos a utilizar también un kernel radial, con los parámetros obtenidos de una de las búsquedas que hicimos, 3.37 para el costo, 2.96 para gama, obtenemos curvas de esta forma. La curva de prueba ya se está viendo un poco mejor, con un valor de 0.9 para AUC, y entrenamos también nuestro modelo de regresión logística. Bien, obtenemos un valor de 0.889. Al final, mostramos una comparativa entre los distintos métodos. Lógicamente, por los números que obtenemos, podríamos decir que son relativamente cercanos, aunque en todos los casos, los kernels utilizados con máquina de soporte vectorial, muestran métricas superiores. Sobre todo, el kernel radial, con más de 0.9. Siempre hablamos de el conjunto de test. Lo que perdemos, quizás, a costa de poder ganar este punto extra, en poder predictivo, lo perdemos en poder explicativo, donde lógicamente, el algoritmo de regresión logística, tiene una de sus principales fortalezas. Así concluye nuestro análisis práctico y nuestro estudio de caso de máquinas de soporte vectorial. Entonces, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias. Gracias.